No sé qué hacer, no sé qué decirte Ya van semanas sin saber Me pregunto cómo estás Si estás triste, ¿dónde estarás? Pero si algún día me extrañas Y decides regresar Seré tu héroe Y haré lo imposible para ti No quiero perderte Oh, baby, no hay vida ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti La noche cae Siento que hoy te tengo Después de mis sueños No te vas Duele pensar Que lo que vivimos Tiene un final Pero si algún día me extrañas Y decides regresar Seré tu héroe Haré lo imposible para ti No quiero perderte Oh, baby No hay vida ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti Solo para ti Sin ti no puedo respirar Tú eres quien me hace volar Te tengo que recuperar Te tengo que recuperar Seré tu héroe Haré lo imposible para ti No quiero perderte No quiero perderte Oh, baby No hay vida ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti Seré tu héroe Por siempre Por siempre Haré lo imposible Para ti Para ti Para ti Para ti No quiero perderte Oh, baby No hay vida ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti Eres locor Suene Ven Luís Es Gracias.